Buenas tardes, gracias, presidenta. Votaremos a favor de esta proposición de ley contra la morosidad con la reflexión siguiente. En el fondo, la morosidad es una manifestación muchas veces de abuso de poder de aquellas grandes empresas. Se ha citado antes que las empresas del IBEX suelen ser mucho más morosas que las pequeñas y medianas. Digo, del abuso de poder de aquellas grandes empresas que no pagan a sus proveedores, empresas más pequeñas que se ven mucho más perjudicadas cuando sufren la falta de liquidez. Y de otro abuso de poder es del que queríamos hablar hoy. La semana pasada ustedes recordarán que interpelamos al Gobierno denunciando el bloqueo sistemático que se da en cualquier iniciativa parlamentaria destinada a hablar de la monarquía y de las cuestiones que conciernen al Gobierno en relación con la monarquía. La ministra Darias se puso un reto. Dijo, porque estamos en un país libre, usted ha podido hoy intervenir aquí. A lo que nosotros replicamos. Veremos si estas palabras, ministra, se transforman en un compromiso real de que de todo se puede hablar y de todo se puede controlar el ejercicio del poder, el ejercicio de la tasca de la tarea del Ejecutivo. Y ya lo hemos visto. El reto no ha estado superado. La moción que deberíamos estar debatiendo hoy mismo ha sido bloqueada por la mesa del Congreso. Una vez más, una iniciativa relativa a la monarquía es bloqueada. Hoy teníamos noticia también que una proposición de ley que presentaban otros dos grupos. Señor Botrán, tenemos un orden del día fijado en Junta de Portavoces y hoy lo que estamos debatiendo, porque de hecho así ha sido acordado en la Junta de Portavoces, es la toma en consideración de una proposición de ley sobre morosidad. Por eso le pido, por favor, que atienda al tema que se está debatiendo. He empezado diciendo que precisamente la morosidad es esto, es una manifestación de un abuso de poder, como lo es el hecho de que exista una persona o exista incluso una familia que esté por encima de la ley. Eso no es concerniente a ningún principio democrático y, aún menos, que haya gobiernos elegidos que le protejan y la mesa del Parlamento, inclusive, que trate de bloquear cualquier iniciativa como la moción que hoy deberíamos estar debatiendo en esta sesión relativa a la relación del Gobierno con la huida del rey, ahora emérito, Juan Carlos. Esto no tiene otro nombre que censura. Con esta ya serán once o doce ocasiones las que iniciativas de distintos grupos parlamentarios, no tan solo del mío, han sido bloqueadas por la mesa del Congreso en hacer referencia a una cuestión que es tabú, porque es tabú porque sitúa a alguien la Constitución. Señor Botrán, le tengo que pedir, por favor, que se atienda a la cuestión del orden del día. Presidenta, usar mi turno para hablar de estas cuestiones creo que es lo mínimo que debo hacer para rechazar la censura que se practica en la mesa del Congreso respecto a cualquier... Señor Botrán, no vamos a entrar en debate con la Presidencia. Yo le pido, por favor, que se atienda a la cuestión del orden del día. Nosotros lo que pedimos es poder debatir de cualquier cuestión relativa al ejercicio del poder en el Estado español y también relativa a la monarquía y que son once o doce ya las ocasiones en que se nos ha prohibido tramitar... Señor Botrán, señor Botrán, le he llamado a la cuestión dos veces. Le pido, por favor, por tercera vez que se atienda a la cuestión del orden del día. Los debates se establecen en la Junta de Portavoces y el orden del día se establece en la Junta de Portavoces. Y el punto que estamos debatiendo en estos momentos es la proposición de ley que hace referencia a la morosidad. Así es que, si quiere terminar su turno, le pido, por favor, que se atienda a la cuestión. Es una cuestión importante la morosidad. Y nosotros así se lo hemos transmitido al grupo promotor de la proposición de ley. Nos parece una buena proposición y queremos que tire adelante. Pero es igualmente importante fiscalizar todos y cada uno de los delitos que puede haber cometido la monarquía española con el dinero de todos nosotros. Señor Botrán, señor Botrán, le he llamado a la cuestión tres veces. Si usted no quiere seguir hablando de este punto del orden del día, me veré obligada a quitarle la palabra. Bueno, yo debo hablar de lo que creo que debo hablar en esta circunstancia. Si a ustedes, a todos y a cada uno de ustedes, señores diputados, les hubieran bloqueado sistemáticamente una iniciativa parlamentaria, creo que estarían haciendo lo mismo que yo, denunciar. Muchas gracias, señor Botrán.